La problemática del Sáhara, como usted sabe, hay una sentencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016 que dictaminó que el Sáhara Occidental no entra dentro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos por ser un territorio separado y distinto, tal y como viene estableciendo Naciones Unidas desde hace décadas. Por tanto, Europa, en consecuencia, no puede firmar ningún acuerdo al respecto sin el consentimiento de los saharauis y por esto es necesario que se arbitren mecanismos para que el pueblo saharaui dé su autorización, si así lo considera, para la explotación de sus recursos. La credibilidad de la Unión Europea para hacer respetar sus propias sentencias está en juego y nos gustaría que el Estado español fuera puntero en esta exigencia. Es imprescindible que el Gobierno reconozca la responsabilidad de España en la búsqueda de una solución aceptable que previa la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, como así pidió el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en 2016. Y por esto le pregunto también, ¿piensa España de una vez mediar, implicarse ya en la excolonización del Sáhara? Porque esto no es una cuestión que quede al libre acuerdo de las partes, porque sabemos que hay una de las partes que nunca va a entrar en ese tipo de negociaciones. Por tanto, hay que hacer una presión diplomática, aprovechando el ascendiente que tiene el Estado español y sus obligaciones a la materia, para que ya se pueda llegar a hablar, a plantear en serio la autodeterminación del Sáhara Occidental. No esperan a que Marruecos dé pasos en este sentido.